¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Antes de empezar con el video de hoy quiero comentarles que hoy la tarde subí la sensibilidad actualizada de VHLB Seed. Para todos aquellos que no lo han visto se lo voy a estar dejando por ahí arriba. Más que nada para aquellos jugadores exponenciales. Y ahora sí, hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Drops. Uno de los mejores jugadores a nivel competitivo con mando. Así que arrancamos. Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado. Por lo general esta opción sirve para jugadores exponenciales. Pasamos con la zona sin uso del mando. Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 10% que es cuando movemos al personaje. Y la zona sin uso del joystick derecho también en un 10% que es la de la lista estando a apuntar como editar. Para aquellos jugadores que tengan roto el joystick o sea que se les mueva solo el personaje o la mira. Creo que 10 y 10 está muy bien. Pasamos rápidamente con los controles de Drops. En donde tiene correo automático comando desactivado. Les recomiendo que se lo activen para que no se les mueva solo el personaje. Construir inmediatamente activado. Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos. Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2. Y la vibración desactivada. Pasamos con lo que todos están buscando. Drops tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x1,7. Bastante bajo pero muy controlable. Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo subió un poquito más a 1x1,8. Pero también sigue siendo bajo pero muy controlable la edición. Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando. Amigos aprovecho para decirte que si te está gustando el video y no estás suscripto al canal. Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad. Es completamente gratis. No te cuesta nada y me estarías ayudando una locura brother de verdad. Y ahora si gente continuamos con la sensibilidad de Drops. Pasamos con el avanzado de sensibilidad de la vista. Donde Drops tiene la velocidad horizontal de la vista en 43% y en la vertical también en 43%. Los potenciadores de giro horizontal y vertical los utiliza ambos en un 10%. El tiempo progresivo del potenciador no lo utiliza. Y el potenciador instantáneo del construido lo tiene desactivado. Más allá de que tenga la construcción por debajo del x2. Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus. Pasamos con el linebot de Drops que sería en avanzado de sensibilidad de apuntar con la mira. Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 16% y en la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 16%. Pasamos con la sensibilidad avanzada en donde Drops utiliza la curva de control de la vista en lineal. La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza. Por último le voy a estar dejando sus controles para que vean como edita, redita y confirma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!